Y el ciudadano alemán Hans-Peter Dendler ha llegado al Perú para entregar sillas biomecánicas y prótesis a cientos de personas que viven con discapacidad y en situación de pobreza. Se trata de una obra de solidaridad que practica este hombre desde hace muchos años. Hace dos años le diagnosticaron a Soledad artrosis en la columna y en la cadera. Desde entonces abandonó su carrera y el ritmo cotidiano de su vida se vio afectado. Ahora ha recibido la donación de una silla biomecánica luego de pasar una previa evaluación a cargo del ciudadano alemán Hans-Peter Dendler, promotor de esta iniciativa. He truncado mi carrera, he truncado mis sueños por esta enfermedad, pero con esta ayuda me va a solucionar bastante mi problema porque prácticamente soy sola, mis hijos son mayores, entonces vivo sola. Para mí movilizarme era un martirio. Más de 300 personas en todo el país serán beneficiadas con esta ayuda biomecánica. Esta campaña de ayuda solidaria se realiza a través de 10 cáritas diocesanas, quienes realizan una preselección, como nos lo cuenta Mary Reynoso, secretaria de Cáritas Callao. Entonces nosotros hablamos con todas las cáritas parroquiales para las áreas que tienen en la zona, quiénes son las que necesitan la silla de ruedas, muletas o lo necesario, esa es la ayuda que damos. El promotor de esta iniciativa de Bien Común comentó para JN Noticias la necesidad de contar con dos o tres personas que lo ayuden, teniendo en cuenta que su edad ya no se lo permite. Yo tengo 72 años, estoy buscando una persona, dos o tres personas que hacen este trabajo, pero es muy difícil encontrarlo, porque si usted quiere hacerlo, debe ser en buenas condiciones, salud. Desde el 2004, más de 6.000 personas con discapacidad y en situación de pobreza en nuestro país han recibido esta ayuda. El padre Contardo Sánchez Mauricio, párroco de Nuestra Señora del Rosario, agradeció la ayuda solidaria que lleva adelante el ciudadano alemán. Un agradecimiento por la labor que realiza es excelentísimo, muy bueno. Sacrificada él mismo, él los evalúa y él mismo le da lo que necesita el paciente. Ese es un trabajo muy, muy, muy bueno, muy excelente. Del 19 al 31 de enero, la ayuda llegará a Trujillo, Chiclayo, Yurimaguas, Huacho, Cañete, Huancayo y Abancay.